Hola chicos, estuvimos en Cartagena, Colombia, en el lanzamiento regional de la nueva Meteor 650 de Royal Enfield. Una moto hecha para largas jornadas de viaje que te sorprenderá por su alto performance. Muchas gracias a Royal Enfield Colombia y Perú por la invitación. Y los dejamos con las imágenes de esta linda experiencia en dos ruedas, aquí en Todo Motor. ¡Suscríbete al canal! Bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes de Todo Motor de Perú por estar acá, por viajar hasta Colombia y estar presentes en el lanzamiento regional de esta motocicleta que es la verdad, es lo último que hemos lanzado también a nivel mundial. Digamos que es la primer motocicleta de Royal Enfield en incorporar suspensiones invertidas en la parte delantera. También la primer Royal Enfield en incorporar una farola LED, una luz LED en la parte frontal. Básicamente creo que es la única motocicleta crucer en el segmento medio, tiene un precio bastante accesible. Otro aspecto también a destacar es la capacidad de entrega del motor. Es un motor que si bien no descresta en cuanto a números de potencia o de torque, lo ventaja es que este motor está pensado para entregar todo el torque y toda la potencia desde muy abajo en revoluciones. Entonces es un motor que incluso si vas despacio puedes tener toda la potencia y todo ese torque ahí disponibles para ti porque es un motor que entrega, digamos toda su performance a muy bajas revoluciones. No tienes que acelerar a fondo la motocicleta para que responda, sino que responda desde muy bajas revoluciones. Y algo que me gusta mucho de esta motocicleta son los acabados. La verdad tiene unos detalles increíbles. Las horquillas en aluminio se ven bastante bien. Los comandos, donde se alojan los comandos también son en aluminio, se ven bastante bien. Esta motocicleta en todas sus versiones viene con el sistema Tripper, el sistema de navegación de Royal Enfield, que es un sistema de navegación giro a giro para que puedas salir a recorrer kilómetros sin preocuparte de la ruta. Toda la ruta se te va a mostrar acá si la conectas y la emparejas con tu dispositivo móvil, la aplicación de Royal Enfield. Es una motocicleta a la que se le consigue una cantidad de accesorios para que la personalices a tu estilo. Le puedes poner el parabrisas frontal, le puedes cambiar el asiento a un asiento touring, puedes ponerle espaldar, puedes ponerle posapies o estribos mucho más grandes para que te sean mucho más cómodo durante el viaje, protectores de motor, en fin, es una moto que se deja equipar bastante bien. Todos estos accesorios van a estar disponibles en todos los mercados de Latinoamérica. Y algo también muy importante es la garantía. No había hablado de la garantía, es una garantía de 3 años sin límite de kilometraje, lo cual habla muy bien de la calidad del producto. Estamos muy confiados en la calidad del producto que estamos ofreciendo, por eso somos una garantía tan extendida, 3 años sin límite de kilometraje. Es un tanque de 15.7 litros, básicamente se puede dar una autonomía de cerca de unos 450 kilómetros aproximadamente. Es decir, no tienes que estar parando constantemente, sino que puedes tanquear la moto, llenarla de combustible y salir a disfrutar de la ruta y concentrarte en lo importante, que es el paisaje. Algo también muy importante de la altura al asiento, es una moto de 740 milímetros del piso al asiento, es de 74 centímetros, básicamente cualquier persona, personas de muy baja estatura pueden subirse a la moto y manejarla sin ningún problema porque les va a dar esa confianza de poder poner los pies en el piso. Si bien es una moto grande, es una moto pesada, la verdad es una moto bastante robusta, es una moto muy fácil de conducir, muy importante para resaltar, es el tema del chasis, la pintura del chasis es una pintura muy diferente a la que hemos utilizado normalmente en todos nuestros modelos de Royal, esta es la primera moto en incorporar ese chasis con ese acabado como satinado, que la verdad se ve bastante premium, se ve bastante bien, pensamos mucho en la seguridad de nuestros clientes. Entonces, todas nuestras motos, por norma, todas nuestras motos ya hoy en día, todas vienen con inyección electrónica, uno, pero lo más importante, con frenos ABS doble canal. Todas nuestras motocicletas como equipo estándar vienen ya con frenos ABS doble canal, monta un disco delantero de 320 milímetros de diámetro, que ayuda mucho a que la eficiencia del frenado también sea muy buena. Los fabricantes con los que trabajamos siempre son los mejores, entonces trabajamos con un Brembo para las pinzas, para los calipers, un Brembo, digamos con su línea económica que es Vibre, porque como siempre en Road to the Enfield queremos hacer cosas muy accesibles, motocicletas muy accesibles a las personas, entonces por eso trabajamos con Vibre. El módulo del ABS, el controlador del ABS es un módulo Bosch de décima generación, que es lo último que salió en tecnología, entonces digamos que es una moto que viene muy equipada para que salgas a disfrutar la ruta de la manera más segura, porque trabajamos con los mejores proveedores, con la mejor calidad, siempre pensando en la seguridad, no solamente de los ocupantes, sino también de los actores viales. Los invito para que vayan a las tiendas que tenemos en Perú, tenemos tiendas en Lima, estamos próximos también a abrir en Trujillo, próximamente también Cajamarca, vayan a las tiendas, prueben las motos, estoy seguro que se van a enamorar de esta motocicleta, y cuando conozcan su precio se van a sorprender gratamente. Excelente, con muchas ganas de disfrutarla y conocer todas las prestaciones, vamos a ver qué tal, ya empieza uno a sentir la adrenalina. Bien, feliz, porque además es mi primera ruta en moto, entonces estoy emocionadísima. Es un motor como más dulce, más alegre, y es algo que estábamos esperando mucho los amantes de Royal, digo los amantes de Royal porque no lo eran y me he venido enamorando de la marca, y en este viaje aquí a Cartagena, pues fantástico ir a Barranquilla por una carretera por la orilla del mar. Me gusta el tema de seguridad con la suspensión que lo hace ideal y muy exquisita a la vez. Llegamos, llegamos, un buen recorrido de verdad, muy bueno, con mucho calor, pero muy, muy bonitas vistas, es muy bonito Barranquilla, hemos ido... ¡Con calor! ¡Me he exagerao! Superó mis expectativas. Tremenda moto, brinda la verdad mucha confianza para acelerar, una máquina que responde, y sobre todo que tiene mucha estabilidad para este maravilloso raya. La pasé buenísimo, una ruta maravillosa, las motos se comportaron increíble, ha sido una experiencia inigualable. Excelente, un viaje sote, una experiencia de verdad increíble, y la moto espectacular. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a tener en presión de introducción de los 8,650 dólares, son los precios oficiales de lanzamiento para Perú. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!